Estas animaciones de trenes son cautivadoras. Con tan solo un ligero movimiento del ferroviario, el tren puede cambiar su trayectoria. Este diseño de cambio de vía tan ingenioso es logrado con un simple truco en la rueda y la vía. Veamos cómo funciona a profundidad. Primero, concentrémonos en una sola vía. Ahora, vamos a asumir que hay un desvío de esta vía. ¿Girará la rueda por la vía de la izquierda o la derecha? El recorrido de la rueda es impredecible. Las ruedas utilizadas en los arraíles tienen un reborde a un lado. El reborde es un elemento de seguridad de la rueda que garantiza que nunca se salga de la vía. A lo largo de este video, recuerda esta sencilla regla simple. Debido a la presencia del reborde, es imposible que la rueda se desplace por el carril izquierdo. Si quieres hacer que la rueda pase al carril de la izquierda, solo debes hacer que el carril de la derecha sea una pieza separada y doblarla como se muestra antes de que la rueda llegue a ese punto. Este es el concepto fundamental detrás del cambio de vías. Ahora, veamos cómo esto funciona en acción cuando ambos pares de vías están presentes. El reborde está siempre en el lado interno de las ruedas. La porción de la vía que se puede doblar de la vía se llama lengüeta. Un nombre bastante apropiado, ¿verdad? Cuando las vías de la lengüeta están dobladas como se muestra, el tren se moverá por la vía amarilla. Recuerda, debido a la presencia del reborde, la rueda izquierda no puede pasar a la vía azul claro. Por la misma flexibilidad, la lengüeta azul oscura no toca en absoluto la vía y se observa un gran espacio. Entonces, la rueda derecha también podrá seguir el carril amarillo de ese lado sin ningún problema. Doblemos las vías de la lengüeta en el sentido opuesto. Esta vez, se crea un espacio en la zona de la lengüeta naranja. A su vez, el tren adoptará fácilmente las vías azules y se moverá en línea recta. ¡Qué mecanismo tan sencillo y eficaz! El largo de la parte móvil de las vías de la lengüeta no tiene por qué ser tan grande. Podrías reducir la longitud de las lengüetas haciéndolas pivotar así. Explicaremos la ventaja de esta corta longitud al final de este video. Usando este mecanismo, la acción de cambio se produce perfectamente. Sin embargo, si haces que el tren pase por estas vías, inevitablemente se descarrilará. El problema es el cruce. Las vías de la lengüeta se cruzan en algún punto. Si el diseño del cruce es así, el tren va a chocar con la lengüeta naranja y descarrilar. Veamos cómo darle la vuelta a este problema. Para superar este problema, tan solo debemos proporcionar algunos espacios en el material en el cruce. En este nuevo diseño de cruce, tanto si el tren pasa por la vía izquierda como por la derecha, las ruedas atraviesan el cruce sin golpear ninguna vía. Así que, en este nuevo diseño, el tren puede cambiar de vía y también atravesar el cruce sin ningún problema. Aquí tenemos un pequeño reto de diseño para ti. Veamos el movimiento de las ruedas del tren en cámara lenta, en la zona del cruce. Puedes observar que las ruedas caen en este espacio. ¿Podrías sugerir una solución para este problema? Podemos superar este problema simplemente con solo aumentar la longitud de los carriles de la lengüeta como se muestra. Estos proporcionan un buen soporte a las ruedas durante el movimiento sobre los espacios de los raíles. ¿Te diste cuenta de que hay dos piezas adicionales en los ferroviarios cerca del cruce? Estas se conocen como contracarriles y tienen un importante deber durante el cruce. La mayoría de las vías utilizan un radio mayor para girar. Esto se hace para que el tren pueda cambiar su recorrido cómodamente a altas velocidades. He aquí el problema. En un diseño de vía de alto radio o de bajo ángulo de desviación como este, hay una alta probabilidad que la rueda se desplace sobre el carril del ala y el tren se descarrile. Los contracarriles están colocados con una separación fija con los carriles principales, a cada lado. Incluso si la rueda intenta desplazarse sobre el carril del ala, el contracarril lo impedirá. Esto va a canalizar las ruedas hacia la vía correctamente y las mismas pasarán fácilmente por la trayectoria que se desea. Ahora comprendamos la importancia de una lengüeta de vía más corta. Esto es, de hecho, considerado una optimización del diseño. ¿Puedes predecir los puntos de máxima tensión en estos carriles de cambio? Es en la punta del carril de cambio y en la nariz del cruce. Estos componentes son reemplazados muy a menudo debido al desgaste en comparación con los carriles principales. Es por esto que la lengüeta de vía se divide en dos partes. Cuando el interruptor está al final de su vida útil, es suficiente con sustituir el carril de cambio. Al hacer esto, puedes reducir la cantidad de hierro que necesitas ser reemplazado luego de desgastarse. Las lengüetas de vía son operadas en conjunto mediante una barra de cambio. Hace mucho tiempo, esta barra de cambio era controlada manualmente por un operador llamado puntero. Hoy en día, los motores eléctricos realizan esta tarea al recibir instrucciones de un operador. Esperamos que hayas disfrutado el aprender todo sobre el funcionamiento de los cambios ferroviarios. Nos estamos viendo la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.